Me acompaña una persona muy especial, ella es María Isabel Calle, directora de la fundación Narices Frías, y es que esas naricitas nos encantan, ¿sí o no? Bienvenida. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, muy bien afortunadamente. Gracias a ti por venir a Mascotas al Parque y te acompaña un ser súper especial, una niña hermosa, Valiente. ¿Quién es Valiente? Bueno, Valiente es una gatita que llegó a nosotros con días de nacida, la encontró mi hija, ella tenía hasta el ombligo pegadito y es una bebé canguro, tuvimos que cangurearla para que saliera adelante. Es ciega, pero no se da cuenta que lo es, no le hacen falta sus ojos para percibir el mundo. Dios, y nos enseñan a ver con ese corazón, pero quiero precisamente que hablemos de eso, María Isabel, es que hay ciertos animales, hay ciertas mascotas con condiciones especiales, pero que también merecen ser adoptadas. Total. ¿Por qué? ¿Por qué adoptarlas? Lo que pasa es que la discapacidad que ellos tengan es más para nosotros que para ellos. Nosotros somos los que estamos discapacitados con respecto a ellos, eso es lo que yo siento y pienso. De hecho, en la Fundación hemos tenido muchos animales con discapacidades serias y felizmente adoptados. Ellos son los más agradecidos de la vida, no les importa si no tienen una pata, si son ciegos, no importa, la discapacidad es nuestra, no de ellos. Igual para, digamos, los dueños o los tenedores de las mascotas, implica un reto, un reto también porque hay que acondicionar espacios, hay que tener de pronto como en cuenta ciertas situaciones especiales con ellos también para darles un verdadero hogar. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de adoptar, sea un gato, sea un perro con una condición especial? Bueno, la responsabilidad médica para mí es la más importante. Si un animal tiene una discapacidad como valiente, que es ciega y no tiene solución, pues le cuido los espacios en los que se mueve para que no tenga posibilidad de escape, de caerse, etc. Pero si es un animal, por ejemplo, con una discapacidad en uno de sus miembros anterior o posterior y tiene la posibilidad de una prótesis, entonces esa responsabilidad médica es importante en el adoptante. Que sepa que es algo con lo que siempre va a tener que lidiar, si la prótesis le está haciendo una llaga, si no, si sí, si la hay que cambiar, etc. Los dolores es manejar el dolor si el animal lo presenta, pero la responsabilidad más grande, más grande está desde el amor, desde el amor, no más. Yo creo que ese es el principal requisito, que sean personas amorosas y que estén dispuestas a generar esos espacios. Pero, ¿qué otros requisitos miran ustedes en la fundación cuando llega una persona a adoptar? Porque lastimosamente sabemos que también hay muchos que durante pandemia buscaron una compañía, pero ahorita que están regresando a una normalidad dicen, no, ya no lo quiero, o me siento encartado, o me está gastando demasiado dinero ese tratamiento. ¿Qué miran ustedes? ¿Cuáles son esos requisitos para adoptar? Cuando nosotros hacemos nuestro proceso de adopción, lo primero es un formulario, ¿cierto? En ese formulario conocemos quién es el adoptante con toda su familia. Ese es el primer filtro. Ahí es donde tú sabes si es por ocasión o por vocación que quieren el animal de compañía. También nosotros hacemos una visita domiciliaria. En esa visita uno percibe muchísimas cosas, percibe si realmente todos quieren tenerlo. Esto es hasta de cuenta un ICBF, con las narices frías. A nosotros no nos está estorbando ningún peludito. Ellos ya tienen un hogar con nosotros, de manera que para entregarlos es porque estamos 100% seguros que esa familia va a ser para siempre. Ahora, si yo soy consciente que no lo puedo llevar por diferentes condiciones, lo económico, lo que sea, no lo puedo tener en mi casa, existe también un voluntariado, ¿cierto? Que yo puedo ir a la fundación, a las diferentes fundaciones que existen, no solamente a narices frías, sino que puedo ir y acercarme y apoyar la fundación de una manera distinta. Es decir, voy a ir a cuidar, voy a prestar servicios, voy a ser, digamos, como esa mamá por un día, ¿puedo hacerlo? Sí, claro. Es que cuando tú sabes que no puedes tenerlo, nosotros tenemos la puerta abierta de la fundación para el que quiera ir a consentir, a peinar, a pasear, a jugar. Esa es una forma también de ayudarlos a ellos y a nosotros. Así es. ¿Cuál es esa red social donde las personas pueden de pronto encontrar más información de narices frías? Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Casa de las Narices Frías. La Casa de las Narices Frías, ya saben ustedes, entonces, con valiente, me despido de esta invitada, pero vamos en estos momentos a ver dónde está Paola, que ella se encuentra con alguien muy especial que hace parte también de esta fundación y que nos va a dar más tips acerca de ese cuidado. Recuerden la línea telefónica, 268-6030, y mientras Paola nos cuenta, yo les pregunto a ustedes, ¿adoptarían una persona con una condición especial? Línea telefónica abierta para que participen y recuerden, arroba el medellín, numeral mascotas al parque, mascotas especiales con condiciones especiales también en mascotas al parque. Paola, ¿cómo vas? Hola, Cris, los saludo acá desde otro punto de nuestro canal Parque, Gabriel García Márquez, y le cuento que estoy con dos invitados súper especiales. Se trata de Mocha, Mocha es esta, ahorita les vamos a contar la historia de Mocha, y también está por acá Zoe conmigo, quien me acompaña, y ellas también hacen parte de esta fundación de las narices frías, y ya está conmigo, por supuesto, Xiomara Escobar, ella es médica veterinaria, y también hace parte de esta fundación, que se llama la Casa de las Narices Frías, Xiomara, bienvenida a Mascotas al Parque. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Xiomara, venimos hablando de estas mascotas que tienen discapacidad, y usted tiene una historia hermosa, una historia con Mocha, que es nuestra protagonista de acá. Cuéntenos cómo fue este proceso de rescate de Mocha. Bueno, como lo dijiste, soy médico veterinario, y me fui a una experiencia en otro país, en México, allí pues también fui a ejercer, y allá tengo una amiga que trabaja en el ayuntamiento, en la alcaldía, pues, por decirlo de alguna forma, entonces a ella le hacen todo el reporte de casos de maltrato, de animales en estado de abandono, y la Mocha fue una de ellas que estaba en la calle con un politraumatismo, ¿cierto? Obviamente, como en todas partes, ese tipo de lugares no tienen pocos recursos, no hay muchas ayudas para métodos diagnósticos, y me dijo a mí, te lanzas a hacer una cirugía de una amputación, ¿cierto? Porque no tenemos recursos para hacer radiografías, para hacer cirugías, y en la patica está en muy mal estado. Y yo, ah, sí, de una. Entonces, conocí a la Mocha y me dijo que era un miembro anterior, una extremidad anterior. Y cuando llegó la Mocha, era una posterior, ¿cierto? Sí. Y, bueno, me asusté mucho porque había estudiado toda la técnica para hacer el procedimiento en el anterior, cuando yo llegué, yo. Y entonces, llegó en tan malas condiciones que hice un resumen de mi carrera, de la técnica, y la hice. La Mocha, la recuperación de ella fue muy dura porque, a pesar de la pérdida de su extremidad, pues a ellos no les causa ningún daño psicológico, pero sí estaban en muy mal estado, ¿cierto? Entonces, tenía mucha desconfianza, a mí me mordió muchas veces, no permitía su medicación. Bueno, entonces, le hice el procedimiento y ya mi amiga me dijo, ella se tiene que ir para el albergue, para el refugio de la alcaldía. ¿En México? Ajá. Y yo dije, no, no, no soy capaz, déjame hacerle la recuperación, déjame hacerle la recuperación, yo quiero que ella esté bien, que la den una adopción tranquila. Y no, le hice la recuperación y me quedé con ella. Es decir, que Mocha es importada, Mocha es desde México, y además, digamos que usted fue quien salvó, salvó la vida de Mocha, entonces tiene un significado muy especial para ti. ¿Cuánto tiempo llevas con Mocha? Y de pronto, cuéntanos de ese diario de Mocha, si se comporta igual con Zoe, si puede salir a correr, si puede salir a hacer ejercicio contigo, o tiene unas recomendaciones especiales por tener esa discapacidad. Bueno, por tener esa discapacidad, pues ninguno de los animales, como dije anteriormente, les causa un daño psicológico, ellos viven su vida común y corriente, ellos son muy adaptables a esa condición, ¿cierto? Obviamente hay que tener ciertos cuidados, porque biomecánicamente ellos se hicieron cuadrúpedos, ¿cierto? En el caso de la Mocha, entonces, sí hay que tener más cuidado, pero a largo plazo, ¿cierto? Hay que darle con droprotectores, hay que tener en cuenta, pues, como a futuro, a su vejez, por decirlo de alguna manera. En algunos casos, pues, gracias a la tecnología, a la medicina, pues, se puede hacer algo, ¿cierto? Una prótesis, pero en el caso de la Mocha, como su amputación fue desde la articulación, no es viable hacerle una prótesis. En cambio de Zoe, pues, en Zoe su pérdida fue de nacimiento, ¿cierto? Y como pueden observar, ella aún conserva algo de su extremidad, entonces, en ella sí es muy viable la prótesis, ¿cierto? En cambio, en la Mocha, ven que no tiene muñón, no tiene nada, fue desde la articulación, entonces, no es viable, pero ella vive común y corriente, ella es la más activa. Como les comentaba, pues, aparte de su discapacidad, ella no socializaba con otros perros y ahora vive en manada, y es una de las alfas, pues, es una de las que más dominio tiene. Bueno, Zoe Mara, qué historia tan bonita, de verdad que lo importante es poder sensibilizar a la gente y llevarles como todo este contenido, porque nuestras mascotas, no importa si tienen una discapacidad, no importa si son de la calle, lo importante es quererlas, adoptarlas y cuidarlas. Si, Omara, no la puede dejar ir, usted como médica veterinaria, sin que nos regale como esos tipsitos de qué tenemos que hacer cuando tenemos una mascota en la casa, en el tema de vacunación, en el tema de parasitación, ¿cuáles son las recomendaciones para que todos tengamos cuidados con nuestras mascotas? Como dijimos, no importa la raza, no importa el tamaño, siempre es, además de ser medicina, tenemos que ser preventivos, ¿cierto? Entonces, ellos necesitan una visita al veterinario dos veces al año, necesitan su estado sanitario al día, ¿cierto? Ellos deben ser revacunados anualmente, desparasitados cada tres meses, y, como te digo, visitados dos veces al año, de forma preventiva. Es decir, usted tiene su gato, su perro en casa, y no tiene que esperar a que esté enfermito, a que tenga algunos síntomas, sino que regularmente debe ir y visitar, digamos, el médico veterinario, cada seis meses. Bueno, Siomara, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo encontramos la fundación en redes sociales? Bueno, en redes sociales, la Casa de las Narices Frías, tanto en Instagram como en Facebook. Listo, perfecto, yo me doy unos mensajes institucionales, pero me tengo que despedir, por supuesto, de Zoe y de la mocha que está por acá. Ya regresamos con más mascotas al parque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!